Bueno, de nuevo aquí cocinando con Yoni Preciado Este, que bueno que nos sigue visitando Este, gracias a Dios Pues ya tenemos bastantes viewers Y estamos, este Ahorita pues, este, bien emocionados Porque, pues ya vamos Tenemos treinta y tantos videos Y todos les ha gustado a la gente Que vamos a cocinar el día de hoy Tenemos un pescado que Que es muy, muy diferente, muy saludable Este, de hecho le hice El pollito de mar, mira Aquí está este No tiene espinas Muy nutritivo para los niños De hecho lo que hice es condimentarlo Salecita, pimienta Ajito en polvo Así es el pescado Que curioso porque parece una pechuga de pollo Nada más lo que hice fue Rebanarlo así Para que se fría Lo puedes freír en aceite vegetal Aceite que sea abajo En grasa sobre todo Y Lo que hice acá es poner aceite a calentar Con cebollita y ajito Ya nada más Lo pones ahí para que se fría Acá está el otro ya cortadito De hecho ya Ya lo tenemos este ya Aquí está el otro Puedes ver que no tiene nada de espina Nada de espina Muy nutritivo Puede hacer taquitos Puede hacer a los niños Con confianza Porque no tiene espinas Es muy saludable este pescado Muy rico Vamos a echar la cebollita ahí Para que Pollito de mar Es pollito de mar Lo vamos a acompañar con Con una ensaladita que hicimos aquí Este muy saludable Recuerda que Muy importante que tienes que Cuidarte Cuidar tu salud Para que para tus hijos Para tu familia Para que todos estén este En este Para que Tu salud Sobre todo La salud Es muy importante Tenemos ya aquí Ya el Pollito de mar Ya cocinado Mira Frito Está delicioso Mira Pura carnita Pollito de mar Está muy rico Bueno pues Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya acá ya lo tenemos Friando Y Y el resultado Pues es esto Lo vamos a comer Con Con ensaladita Lo vamos a comer Con arrocito Que es un arrocito Amarillo Bien rico Después voy a dar la receta Como hacer arroz El arroz Me tomo aproximadamente Hacerlo Perfectamente Como mi madre Lo hacía Aproximadamente Unos 3 4 años Porque nunca Me dio la receta Ella Pero Nunca entendí Su receta Pero ya la tengo Gracias a Dios Ya me salió La arroz Y este Pues Se ve bien Se ve bien Visítame en YouTube Este Que Dios te cuide Te proteja A ti y a tu familia Bendiciones Para todos ustedes Y a nosotros Que no nos olvide Nos vemos Adiós Hasta la próxima Adiós